Pero bueno, vamos a empezar ahora porque lo que no hay que hacer, mi amor, es mostrar el hambre en las discotecas. Un ejemplo, hay un nuevo ritmo que a mí me domina porque pa' que tengo mi espíritu... ¿Qué ritmo te domina, Vargas? Ay, la guaricha, mi amor. Perdón, la guaricha. ¡Se la guaracha! Ay, perdón, pero... Ay, yo jodí que se llamaba guaricha. ¿Cierto que sí? Para mí el kit de la guaricha es, bom, esta vaina... Guaracha. De la guaracha más el agua, ¿no? Ustedes tienen que tener el pelo, ustedes identifican la protagonista de la guaracha por el pelo. Largo, 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 de puntas cafés, ya saben. Y se baila de la siguiente manera. Meten el bombón en la boca. Ajá. La uña larguísima, puntuda, puntuda. Bebé, sírvame de peluquero, tráigame la peluca. A ver, a ver, yo voy, yo voy. Mientras que les da sed bailando, cazando al hombre, mi amor, les da sed. Entendrán. Yo le voy a decir a lo que Gina se va a dedicar en un momento, mi amor. Después de esa borrachera que... Mamita, después de la borrachera que se pegó ella por allá en Panamá, está haciendo un nuevo disco de guaricha. ¡De guaracha! Ay, perdón, guaracha, lo que sea. Ella ahora canta, recuerda que estaba sacando... Pero era música popular. Pero ahora le dio por incursionar en la guaracha, mi... ¡Ándale! Y en la guaricha, perdón. Sí, que va a argarar. Vargas. ¿Cómo se llama la gente si el que baila champeta es champetero? Sí. ¿Cómo se le dice al que baila guaracha? Guarichero. Ajá, ok. O guarichara. Es penoso. No, guarachero. Pónganse serio. Gina Calderón, entonces, primero sacó un disco de música popular o una canción de música popular, la cual ni siquiera ha pegado y ya va a sacar otra de otra, de otro género también, de otro género. Pues seguramente está planeando un álbum de diferentes canciones con varios universos musicales. Ustedes están confundiendo el caldo con las tajas. La gran guarachera fue Celia Cruz. De la guaracha tradicional de Cuba, de todo esto. Ahora esa mezcla de ritmos electrónicos, ¿cómo es que se llama? ¿Guaricha? ¡Guaracha! ¡Guaracha! Eso es una nueva guaracha. Sí, es otra. Que lo bailen las guarichas es otra cosa. ¡No! ¡No! Claro, Vargas, lo está haciendo, lo está diciendo. Pues a Gina Calderón hay que aplaudirle que todo lo que ella ha querido hacer en la vida Lo ha hecho. Lo ha hecho y lo seguirá haciendo y que es una pelada que sobre todo se arriesga y no le interesa ni cinco, el que dirán. Exactamente. Para que ella sea de verdad lo que le pudo. ¿Quién es todo lo que ha hecho? Mal, pero no es que se cuide de la demanda. ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor!